Encargado de electrodomésticos, pase por atención al cliente. Lo espera, por favor. ¡Detective, tenemos un nuevo caso! ¡Y esta vez! ¡Oye! ¡Obvio! ¡Detective, tenemos un nuevo caso! 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 ¿Qué ocurrió, Fo? ¿Llamó a alguien a la seta oficina? ¡Woo! ¡Mais tostado! ¿Hay un problema con un tal dedito? No, no, no. Era manito. No, no, no. Era Pulgarcito. Sí, sí. Llamaron sus hermanos. ¡Pulgarcito! ¡Me encanta ese cuento! Un niño pequeño como un ratón y valiente como un león que salva a sus seis hermanos de ser devorados por un terrible ogro. Y al final, se queda con el oro y las botas del ogro. ¡Las botas de las siete leguas! ¡Guau! Imagínate, unas botas que saltan montañas y valles mágicamente. ¡Sandra! ¿Aún sigues jugando con los peluches? ¡Vamos, apresúrate! ¡Rápido, Po! ¡Las palabras mágicas! ¡Espera, solo un poquito más! ¡Zoac, lec, lerú! ¡Vaya! Fo, llegamos después del final del cuento. ¿Cómo lo sabes? Elemental, querido Fo. Pulgarcito y sus hermanos eran muy pobres. Solo después de conseguir el tesoro del ogro, pudieron comprar esta casa. ¡No, no, 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 perrito, no, no! ¡Solo quería probar un pobo! ¡Oña, oña, oña! ¡Hola! ¡Sandra o que advertí, detective de cuentos! Como ve, ahora Pulgarcito trabaja de cartero real. Gracias a las botas de siete leguas. Estamos muy preocupados. No ha regresado de su última entrega. Hace cuatro días que partió rumbo a la Montaña Negra con una carta del rey. ¡Oh, no! Para llegar ahí hay que cruzar el bosque del ogro. Así es, detective. Creemos que el ogro capturó otra vez a nuestro hermano. Descuiden. Traeremos a Pulgarcito sano y salvo. Mi asistente y yo nos hemos enfrentado a casos difíciles y peligrosos. ¿Quién puede ayudarme? ¡Por favor! Era una fiera sanguinaria. ¡Dos fieras sanguinarias! ¡Un auténtico depredador! ¡No, no, 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 no! ¡Dos auténticos depredadores! ¡Yo soy un elfo de las colinas resbalosas! ¡La especie más valiente de todos los elfos! ¡Ay! Ahí está. El castillo del ogro. ¡Señales! ¡Son señales visuales! S.O.S. ¡Pulgarcito! ¡Está preso en la cocina del castillo! ¡Po! Este es el plan. Entramos, rescatamos a Pulgarcito y nos vamos. Sin hacer ruido. ¡En marcha! ¡Ese es un plan! ¡Ay! ¡Soy un elfo de las colinas resbalosas! ¡Soy un elfo de las colinas resbalosas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Una fiesta de ogros! ¡Qué bribones! Vacían la despensa. Eructan como volcanes y lo dejan todo patas arriba. ¿A quién se le ocurre celebrarla aquí? ¡Capturé a Pulgarcito y recuperé mis botas de las siete leguas. Quiero que todos se enteren. ¡Muy bonito! ¿Pero quién cocina para esas bestias traga todo? ¿Y quién recoge todo después? ¡Pesó ocho toneladas y he sido engañado por un niño de solo 500 gramos! ¿Sabes todos los chistes que se cuentan por ahí de mí? ¡Pues no! ¡Ya se acabó! ¡Ningún ogro del mundo se volverá a reír de mí! ¡Torran! ¡Torran! ¡Pero la jaula está vacía! ¡No! ¡Pequeño privón! ¡Juro que lo atraparé! ¡Lo aplastaré! ¡Lo haré picadillo! ¡Pequeño privón! ¡Suéltame, bruto! ¿Cómo hiciste para salir de la jaula? ¡Me estoy empadando! ¡Soy mucho más listo que tú! ¿No te habías dado cuenta, ogro asqueroso? ¡Pues mira lo que hago con los niños como tú! ¡Lánzalo a la olla! ¡Ya dio suficientes problemas! ¡No lo haga! ¿Quiere arruinar la fiesta? Señores, cocinar así a Pulgarcito es un error total. ¡Desaparecerá entre papas y zanahorias! Se lo comerán sin enterarse. Nadie creerá que lo capturaron. ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen en mi castillo? Disculpen, la puerta estaba abierta. Yo soy Sandra y este es Po. Y nuestra empresa se llama Party Hearty. Expertos en fiestas y grandes eventos. ¿Recuerdan la boda de la bella durmiente? ¿El cumpleaños de Pinocho? ¿El funeral de Blanca Nieves? ¡Ja, ja, ja! ¡Fuimos nosotros! Oímos rumores sobre una gran fiesta de ogros para celebrar la captura de Pulgarcito. Señores, estamos dispuestos a organizarlo todo por ustedes y por un muy buen precio. No necesitamos organizadores. Solo carne para comer. ¡A la olla! ¡No! Ven aquí. Señora, este caldo huele de maravilla. Usted es una cocinera excelente. No lo arruine lanzando lo primero que encuentra. ¡Lo necesita vivo! Tiene que llorar y suplicar clemencia al gran ogro que lo capturó delante de todo el mundo. ¡Sí! ¡Eso me suena muy bien! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Son unos auténticos expertos contratados! ¡Fantástico! Para empezar, pondremos a Pulgarcito aquí, donde todos lo vean. Esperen un momento. ¡Esto no me convence nada! ¡Ah! Así está mejor. Este bribón no volverá a escapar. ¡Buena idea! Y ahora, las botas. ¿Qué les pasa a mis botas? Bueno, es algo obvio. Recuperó las botas de las siete leguas. ¡Muéstrelas! Que todos las vean al llegar. La regla de oro es impresionar a los invitados. ¡Vamos, Bob! ¡Tú te ocupas de Pulgarcito! Yo de las botas. ¡Esta vez todo tiene que salir bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, muchachos! ¡Llegaron! ¡Va a ser una gran fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aún no han llegado todos! ¡Falta Iván! ¡Vladivostok está muy, muy lejos! ¡Ya sabes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, chicos! ¡No habrán empezado sin mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iván! ¡Viejo ogro! ¿De dónde sacaste ese trasto? ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo prestó mi abuela, Baba Yaga! ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué? ¿Una niña de aperitivo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué detalle! ¡Oiga! ¡No soy un aperitivo! ¡Soy la maestra de ceremonias! ¡Yo organizo esta fiesta! ¡Ella organiza y nosotros nos divertimos! ¡Bien! ¡Señores! ¡Que comience la fiesta! ¡Hola, muchachos! ¡Fulgarcito es mío! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Atrás! ¡Un poco de calma, señores! ¡Primero los juegos! ¡El pastel es para el final! ¡Hasta entonces queda prohibido acercarse! ¡De acuerdo! ¡Empezaremos con la carrera de sacos! ¡Le puse triple dosis de pegamento a todos los sacos! ¡Bien hecho, Fou! En cuanto estén pegados, tú ve por pulgarcito. Yo iré por las botas. ¡Bien, señores! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Sí, que empiece ya! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Cómo se juega esto?! ¡No! ¡Yo voy primero! ¡Bribones! ¡Muy gracioso eso de pegamento! ¡Sí! ¡Racioso! ¡Y ahora, señores ogros! ¡Golpeen lo más fuerte que puedan en la prueba de la piñata! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Toma! ¡Ahora un uncafo! ¡Cuidado a la vida! ¡No empezaste! ¡No empezaste! ¡No empezaste! ¡No empezaste a mi cabeza! ¡¿Quién se me quiere pedirle? ¡No es lo merecido! ¡No es lo merecido! ¡Ay, qué dolor! ¡Esta fiesta ya no me parece muy divertida! ¡Vámonos! ¡Se escapan! ¡Se llevan a Pulgarcito! ¡A un lado! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Lo que haces! ¡Tobro tonto! ¡Te dejaste engañar! ¡Se llevan las botas y a Pulgarcito! ¡Pulgarcito! ¡Corre, gallina desplumada! ¡Corre! ¡Por todos los elfos! ¡El ogro! ¡Sujétanse, chicos! ¡Esto se pone emocionante! ¡Botas, botitas de las siete leguas! ¡Corran como el viento, por favor! ¡Oh, ya los tengo! ¡Oh, el maíz! ¿Tienes aún el maíz tostado? Sandra, no sé cómo puedes tener hambre en un momento más tarde. ¡Rápido, Po! ¡Muéstraselo a esa gallina! ¡Y luego, cuando te dé la señal, lo lanzas! ¡Toma, toma! ¡Gallina bonita! ¡Ahora, Po! ¡Lánzalo! ¡No! ¿Qué haces, gallina tonta? ¡No! ¡Hasta siempre, chicos! ¡Cuídense! ¡No, acceden de luz! ¡Me encantan los peluches! ¡Pero creo que olvidamos la leche! ¡No, acceden de luz!